Es... Es que ha venido a mí. Eh... Aquí hay otro... ¡Suscríbete al canal! 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 En el sur del todo Hay una palmera Pues la palmera Pues yo por aquí Yo no sé por qué la hecha así No sé por qué No sé por qué Vale, voy a hacerlo después Sabemos dónde tenemos que ir Con lo cual Tampoco mucho drama No sé por qué 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 Vale Ahora sí Podía pasar Primeras 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 horas Y ya con la mejor espada Pues no sé por qué No sé por qué No sé por qué I me parece que Vale, a ver 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 Vale, a ver